hoy nos tocó un poco salir de la rutina y nos toca dar un paseo por forest hill así que vamos dar un paseo en este parque de atracción y y y Gracias por ver el video. Es un lugar muy bonito en donde entras directamente en contacto con la madre naturaleza, muy tranquilo y los invito a que visiten. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.